Señores, nos vamos a mi amigo, yo te diría ya, mi hermano Fabián Doman. El soltero más codiciado. Sin duda alguna. Cuando termine la nota, vamos a hablar sobre lo que dice él en la nota. Vamos. Siempre elegante. Dos preguntas. ¿Qué estás leyendo? Me encantó. Me encantó. ¿Qué vas a comer? Muy buena pregunta porque falta poquito para Navidad. ¿Viste el tonel? No sé, no sé. ¿Vas a pasarla solo? ¿Pensás con familia? ¿Cómo vas a estar? Vos con mi familia, ¿no? Con lo que nos permita el coronavirus. Hay que ver qué pasa. Yo quiero lo que nos permita. Tengo una mala noticia, tengo una mala noticia. Drago está soltero y quiere encontrar el amor. ¿Quién? Drago. Lo tenés a Drago, Iván Drago. Sí. Un saludo. Vos también que estás soltero, como que los dos a la final. Me parece que yo no llego a la final con él. No, no, sí, en el piso dijeron, no, Doman muy bien. Yo me quedo en cuarto. No, Doman muy bien vestido, muy elegante. No llego. ¿Te gustan los zapatos? No, muy... Eso no habla en español, la tutelera. No, muy bien, Doman, algo para decir. Escuchame, no, la última, la última. ¿Para qué programa es esto? ¿Viste cómo te hacen eso? Para que el editor lo corte. ¿Para qué programa es esto? No, preguntó, no, te quería decir un poquito que vas a hacer, se sabe algo, en enero y febrero, sigue el programa, te vas a tomar de vacaciones, te gustaría un gusto, dulce de leche. ¿Comiste flan con crema y dulce de leche? Sí, no, no, no comí, no comí, no comí. Bueno, reservado, por favor, reservado. Bueno, de esta manera se refiere a Doman, más que nota, un notón. Doman, yo te voy a decir una cosa. Aquí Hernán Drago es buenosísimo, es modelo, es un tipo buenosísimo. Ahora, las mujeres no nos vuelven locos tanto los lindos, los inteligentes, los inteligentes. El tipo con cabeza, porque el lindo, de pronto, no hablo de Drago, no hablo... Pero hay un montón de hombres lindos que llegan a los 15 minutos y dicen, ¿qué hablo con este zapato? Lo más importante es la inteligencia. Muy bien. Yo lo primero que me fijo en un hombre, los zapatos. Viste qué elegantes. Los zapatos que tenés son impecables. Y después, si tenía ojo celeste, bingo. Pero cuesta, encontró los buenos zapatos con ojo celeste. Esos zapatos, no sé si hablaban español. No, no sé si hablaban español, pero muy elegante. Vamos, Doman, todavía a Pampito le gustó la corbata. La corbata tampoco. Bueno, muy bien.